La elección de un nuevo rector ha desatado una crisis en la Universidad Nacional que en los últimos días ha vivido jornadas de protestas y su funcionamiento está paralizado a la espera de que se solucione el problema. Pero ¿cómo se percibe el panorama horas antes de una nueva sesión? Ciertos miembros del Consejo Superior sigan bloqueando el coro con su no participación. Estos son Diego Torres, Verónica Botelho e Ignacio Mantilla y lo que les pedimos a ellos es que participen en la sesión, que le permitan a la universidad llegar a una solución a esta crisis. En la agenda también estará el trámite y decisión sobre la renuncia presentada por la representante de los estudiantes, Sara Jiménez. Pues desde el pasado 13 de abril radicó su renuncia. Las sedes Manizales, Palmira, Medellín y todas las de Presencia Nacional, La Paz, en ese sentido lo que vemos es que en este momento seguimos en paro indefinido en muchas sedes. Y en ese sentido también van a moverse las movilizaciones en todas y cada una de ellas. Ahora bien, de no llegarse a un acuerdo entre la comunidad estudiantil, el cese de operaciones seguirá en la institución. Las movilizaciones se pueden intensificar un poco más debido a que esta semana también empieza el paro del estamento de trabajadores y trabajadoras. En total, el Consejo Superior Universitario registra más de 100 peticiones relacionadas con el proceso de designación del rector para el periodo 2024-2027 que no han sido atendidas. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.